Ay no se que hacer que tu te animes a hablar frente a el Que lo que diga yo no lo haré, mi corazón sigue amándote Ay no se que hacer que tu te olvides de aquel tiempo ayer Cuando lo hacíamos una sola piel, te han sentido los días Señor juez yo no firmare que sea el destino que cumpla esa ley Señor juez yo no lo haré, me mata vida si firma esa ley Señor juez usted sabe de cosas que yo no lo sé Apelaré por ella una y otra vez Que el amor no se rompe firmando un papel Que el amor no se rompe firmando un papel No se que hacer que tu te animes a hablar frente a el Que lo que diga yo no lo haré, mi corazón sigue amándote Ay no se que hacer que tu te olvides de aquel tiempo ayer Cuando lo hacíamos una sola piel, te han sentido los días Señor juez yo no firmare que sea el destino que cumpla esa ley Señor juez yo no lo haré, me mata vida si firma esa ley Señor juez usted sabe de cosas que yo no lo sé Apelaré por ella una y otra vez Que el amor no se rompe firmando un papel Que el amor no se rompe firmando un papel Señor juez yo no firmare que sea el destino que cumpla esa ley Señor juez yo no lo haré, me mata vida si firma esa ley Señor juez usted sabe de cosas que yo no lo sé Apelaré por ella una y otra vez Que el amor no se rompe firmando un papel Que el amor no se rompe firmando un papel